¿Cuál es el problema que tiene usted? Mire, mi niño tiene cardiopatía congénita. Es un soplo en el corazón. Él tiene un soplo en su corazón, más aparte tiene agüita en sus pulmones. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi niño tiene un año, un mes. Tiene aproximadamente un año que le detectaron la cardiopatía. Mira, la verdad, mire, nosotros nos hemos movido en particular. Hemos llevado a mi niño y la verdad en su tratamiento nos salen caros las placas. Ahorita le mandaron a hacer un ecocardiograma y estuvimos checando. Pues la verdad sí me sale caro, me sale alrededor de 5 mil pesos. A él le detectaron la enfermedad, a los tres meses le detectaron la enfermedad porque él no subía de peso. Dejó, comía, pero como que se esponjaba y estaba muy morenito. O sea, su color no era igual, no era normal. Entonces lo estuve llevando con una doctora y me decía a control. Y me decía que no subía de peso y que no subía de peso. Era una doctora general. Entonces ella me recomendó llevar al niño con un pediatra. Y la pediatra le empezó a hacer revisión y me dijo que él tenía un soplo en su corazón. Sí he ido al seguro social. Empecé el tratamiento con un particular y después tocamos puertas en el seguro. Y hasta ahorita pues no. ¿Ha habido políticos que se han acercado con los... Sí, sí ha habido políticos. ¿Qué le han dicho? Pues que me van a ayudar, me piden los papeles para comprobar que sí, que el bebé tiene cardiopatía congenita. Y les he dado todos los estudios que yo le he hecho a mi niño, desde recetas, análisis, electrocardiogramas, todo. Pero pues no me ayuda. Nadie le ayuda. Pues contentos porque ahora sí que está con nosotros, pero a la vez también nos sentimos afligidos y preocupados por lo que tiene, por su salud. Y de una u otra forma tenemos que salir adelante y buscar la manera pues también para conseguir un extra para el bebé. Ángel Jesús se ve normal, se ve tranquilo, sin embargo tiene un padecimiento muy fuerte. Sí, así es. Hemos tenido visitas con... de varias personas que dicen apoyarnos, pero a la vez no lo han hecho porque dicen que se ve normal, que él está bien, que necesitan verlo delicado para que la gente nos apoye, pero pues... La enfermedad la trae por dentro. Exactamente, lo que él tiene es un problema interior, que no se nota a simple vista, pero pues nadie sabe lo que estamos pasando y lo que gastamos también para él, ¿no? ¿Y en el seguro qué pasó? En el seguro me acerqué a la clínica y pues empezaron a... primero me empezaron a mandar a consulta, a la clínica 30 y me dijeron en la clínica 30 que tenía yo que esperarme porque por lo de la contingencia ahorita no estaban mandando para Puebla porque esto es un caso que ya se va a ir directamente en Puebla con un especialista. Entonces, mientras lo empezaron a tratar ahí y una doctora me dijo, yo te recomiendo que ahorita por la situación del COVID, pues que sigas tratando a tu niño en el particular porque ahorita el seguro pues está muy saturado. Y este, pues así le hice, pero volví a regresar al seguro para que me ayudaran porque pues la verdad el electrocardiograma, análisis y eso pues sí son caros. Y pues la verdad no cuento con el recurso para... para sacarle los estudios que me piden porque no nada más es una vez. Son varias veces que le tengo que estar sacando varios análisis para ver cómo va el bebé. ¿Han sido profesores en el seguro social? Pues sí, uno sí y en la clínica 30 la verdad me trataron muy bien, pero en la clínica 15 pues sí, hubo una ocasión en la que sí me trataron mal porque la hoja estaba mal. No fue mi culpa, me hablaron y me tuve que regresar a ver lo de la hoja y pues sí, hubo una ocasión en que sí se portaron groseros. En Pentanilla, donde va uno a dejar las hojas, ahí fue donde me tocó una señorita que pues sí me trató un poco mal y ya. Yo pienso que todos somos padres de familia, todos tenemos bebés y a lo mejor todos pasamos por una situación igual o diferente. Pues yo lo único que les pido es que si tienen la voluntad de apoyarnos o la manera pues con gusto ahora sí que aceptaríamos una ayuda porque lo necesitamos para el bebé. ¿Y a las autoridades? ¿Autoridades de salud, autoridades del DIF que pueden hacer? ¿Se ha acercado alguien a ustedes? ¿Alguna autoridad? Por el momento no. Bueno, si alguna autoridad nos está viendo, ¿qué le pediría a usted? ¿A dónde quiere llevar a su hijo? Especialidades. ¿A un hospital con la especialidad para él? Que es con un cardiólogo pediatra, él ya es directamente con un cardiólogo. Ya este, y en especialidades que es donde nos, en el seguro fue lo que nos dijeron que ya se iría a especialidades. Pero pues ahorita pues igual no nos han podido resolver para podernos ir, pero si nos están viendo nos gustaría que nos ayudaran para que él ya se fuera directamente con el cardiólogo y nos den una respuesta. Que nos digan cómo va, pues que más que nada que nos saquen de dudas de cómo es que está realmente él de su corazón y de sus pulmoncitos, qué es lo que requiere. Y si requiere un tratamiento más fuerte, o no sé, que nos expliquen más que nada eso. ¿Cuándo fue la última cita? La última cita fue hace tres meses, que fue cuando me mandaron la hoja para Puebla, que me iban a mandar para Puebla, pero pues la hoja la hicieron mal y la volvieron a mandar con el director, me dijeron que el director las iba a mandar. He ido a checar, pero la hoja no me han dado respuesta, luego me dijeron que me iban a hablar, tampoco me han hablado. Entonces lo que yo hice, pues ya no fui a seguir moviéndolo de la hoja, mejor seguí ahorita llevando a mi hijo a particular. ¿Es caro? Sí, es caro, es caro, porque pues la pediatra nos cobra 500 de consulta, más aparte si le manda a hacer estudios, análisis de sangre, de orina, los electrocardiogramas, radiografías, medicamentos, sí, sí es caro. Se está gastando, aparte del medicamento, dice que es caro. Sí, la consulta es aparte y aparte el medicamento, más aparte los análisis o la radiografía, lo que le manden a hacer. Ya es lo que se me decía la vez pasada, es que su hijo ya requerió una operación, por ejemplo. Sí, me habían dado como diagnóstico eso de que él ya era para cirugía, pero tampoco me garantizaban la vida de mi hijo, entonces pues mi opción no es de que lo operen porque él está muy chiquito. Entonces, si hay otra posibilidad de que él, pues no sé, con tratamiento se le pueda ir llevando, pues mejor con el tratamiento. ¿No le garantizaban nada también? No, no me garantizan la vida de mi hijo porque como en los análisis que le hicieron salió que tenía anemia, entonces este, y como está bajo de peso, y pues está bebé, no me garantizan que salga bien. ¿Su niño cuando juega, cuando llora, se exalta? Sí, él cuando llora, este, su corazoncito late muchísimo, mucho, mucho. Entonces hay ocasiones en las que como que se priva, no lo puedo dejar llorar, no lo puedo dejar que haga, este, esfuerzos, porque eso lo hace que se prive. ¿Tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo. ¿De que le pase algo? Sí, tengo miedo de que le pase algo porque, pues la verdad he pasado por muchas situaciones y, pues, desafortunadamente yo, yo ya perdí un bebé, entonces no quiero que me vuelva a pasar lo mismo con mi niño. Sí. Además la situación económica es difícil, le platica usted que ha tenido que vender y que empeñar cosas. Sí, sí, porque, pues la verdad, yo ahorita me dedico a vender, yo vendo, este, comida, vendo, este, así, gelatinas, cualquier cosa vendo para igual ayudarme porque, pues sí, la verdad, sí, ahorita la situación está muy difícil. Y, pues, ahorita igual las ventas están bajas, hay veces nos va bien, hay veces nos va mal, pero, pues, igual por la pandemia, este, ahorita dejé de salir porque, pues, para vender necesito llevarme a mis niños. ¿Tiene cosas empeñadas? Sí, tengo mis cosas empeñadas. Sí. ¿Le pediría apoyo a la gente que le apoye, que le ayude? Sí, 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 es su voluntad de ayudarme, pues sí, adelante, este, la verdad, pues, no, yo como madre, no, no le desearía yo que alguien de, alguna familia pase por esto, y menos con un bebé, porque es muy difícil que un bebé te diga dónde le duele, qué es lo que siente, y, pues, que te den diagnósticos diferentes y que te digan, es que él está muy mal, y que otros te digan, pues, si va a salir adelante, pues, es un subir y bajar de emociones. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues, nada más, si gustan apoyarme, la verdad, les agradecería yo mucho.